¡Acompa la salsa, Iberio! ¡Uy, ay, la cebolla! Señorina, usted tiene que preparar un filet de mechado a su gusto, acompañado de la salsa de la ensalada campesina, y también con champiñones escalfados, todo alineado a la parmetana. Eh, pero, ¿no se ve que iba a cocinar en este momento? ¡Cuánto tiempo! Es que, señor, se me torció la mano y... Si usted se quiere quedar a trabajar aquí, tiene que aprender a trabajar sin ningún pretexto. Para eso es este restaurante. ¡Una pizza, los cuatro quesos y una margarita! ¡Oliverio! ¿Una qué? ¡La pizza, Oliverio! ¡Ay, pero lo acabas de pedir! ¡Cómo decía! En este restaurante cada segundo es importante. ¡Fíjense! ¡Ah, el sabor es bueno! Pero en este restaurante cocinamos gourmet. La sal, patada. Las especias, patadas. A ver, permítame. ¿Pasadas? Pero yo conozco perfectamente estas porciones. ¡Pasar conmigo en mi cochina! ¡Pero! ¡Pero que he sido campeón varias veces! ¡Cinco! ¡Cinque veces! ¡Campión de gastronomía internacional! ¡Y en la vegetaria, due! ¡Y en París! ¡En Le Phouquet, due! ¡Due! ¿Qué premio tiene? Disculpe, señor, pues... ¡Ah, chepeamos domani! Pero, entonces, ¿no me va a contratar? ¡Yo no soy mentiroso! La señorina es buena. Pero tengo otro chef que es mucho mejor. ¡Adiós, mañana! ¡Preso! ¡Chauberto! ¡Chauberto! ¡Polemario! ¡Ay, qué cosa! ¡Apúrate con la pata! ¡Ay, pata! ¡Prompo! 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 ¡No! La señorita no ha vuelto. No, no creo que le encuentre su celular. No, porque también lo olvidó. Sí, sí, cómo no, señor. Sí, yo sí lo digo. Está bueno. Por favor. ¡Buenas noches, María! ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué pasa? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Por qué le estaba hablando de refierto? Un señor, que es muy importante. ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Por qué no me habló el celular? Pues sí, lo que yo por aquí se lo olvidó, aquí. ¿Cómo que lo olvidé? ¡Ay! ¡Ves acá! ¡Mucho llamadas servidas! ¡Ay! Pero... Pero, Dely, no te acuerdas el nombre. Sí, que entra yo de mí. ¿Quién? Don Claudio. ¿No? ¡Ay! ¡Déme, Siri! ¡Déme, Siri! ¡Ay, pues, contesta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Déme la parte de la muestra! ¡Vame, vame! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Sí! ¡Señor, ¿cómo está? Sí, disculpe, María. Ya me dio desregado. ¿Qué? ¿Mañana? Por supuesto, ahí estaré. ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Me voy a poner a prueba por un tiempo! ¡Perfecto! ¡Sí, sí, sí! Yo mañana, ahí estoy listísima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Las chefs que contrataron se hacen en todo, María! ¡Es mi oportunidad! ¡Ay! ¡Es mi oportunidad! ¿Y qué oportunidad? ¡Ay, María, por favor! ¡Amiberio! ¡Ay, qué! ¡Amiberio! Perdón, perdón. ¿No perdón de estar la delicia? Ay, no sé. Creo que esa contabilidad va a llenar unos normatos o algo así. ¡Dios, claro! Que se desembodemos ahora mismo. ¡Ay, está bien! ¡Ya deje lo que esté haciendo! ¡Ya deje pronto! ¡Me grites! ¡Exacto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Delicia! ¡Miradín, perdón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver, yo ya tengo... Señor, aquí estoy. Ajá. ¿Tiene el libro? ¿Tu libro? Después del libro de la receta, para preparar la salsa... ¡Eh, eh, eh! ¡Imposible! ¡Esa es mi responsabilidad! ¡Era responsabilidad mía! Tú lo que tienes que hacer es amasar 20 kilos de masa para la pasta. ¿Sí? Y también, deshuesar el pechi. Y también deshuesar el pollo. Cortar la carne roja en filetes para que... ...olivario la ponga a la marinara. Todas, todas las verduras en corte juliana. Y por último, hago si cebolla y es picadito. Si lo quiero, ahora. Pero, señor, esto es el trabajo de una auxilia de cocina. ¡No, en este restaurante! ¿Lo quiere hacer o no lo quiere hacer? Si lo hace, se queda. Si no lo hace, se larga. Bueno, ¿por qué me mira? ¿Se queda o se va? Pero ahora... ¡Polivario! ¡Ay, María! De plato no sabes cocinar. O sea, ¿no puedes hacer que una sincronizada decente bien? ¡Ay, sí! ¡Pues sí! ¡Pues si sigue fregando! ¡No! ¡Prepárense, Lice! ¡No, no se movieran! Porque al fin es chef, ¿no? ¡Che! ¡Che! ¡No, que sea! ¡No, che! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Papi! ¡Papi, su amiguita! ¡Papi, tigurrona! ¡Es bien! ¡Es mi casa! ¡María! ¡María! ¡Che! ¡Se dice Che! ¡Ignorante! ¡Chocuela! ¡María!